Ya no digas que tu amor solo es un capricho Ya no digas que tu fe se ha caído Ya no digas que no puedes avanzar Ya no digas más 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 Que el Señor no está contigo Ya no digas más Que tu amor es un capricho Ya no digas más Que tu fe se ha caído Ya no digas más Recuerda las grandes pruebas que vieron tus ojos Dios nunca te ha dejado, Él siempre estuvo contigo Él te ha librado en más de una batalla Pelea, no desmayes porque Dios te hará ganar No te engañes más Busca la paz Dios está contigo No te dejará Ya no digas más 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 que el Señor no está contigo No digas que tu amor solo es un capricho O que tu fe solo sea creer Recuerda que el Señor siempre está contigo Ya no digas más, que el Señor no está contigo Ya no digas más, que tu amor es un capricho Ya no digas más, que tu fe se ha caído Ya no digas más, recuerda las grandes pruebas que vieron tus ojos Dios nunca te ha dejado, Él siempre estuvo contigo Él te ha librado en más de una batalla Pelea, no desmayes porque Dios te hará ganar No te engañes más, busca la paz Dios está contigo No te dejará Ya no digas más 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 No digas más Gracias por ver el video.